hola chicos el día de hoy les traigo ya la máxima humillación de parte de magnus en el ajedrez contra otro rival esta es una partida del titel tuesday de mayo es una partida de mayo del 2024 es una partida realmente reciente contra cc99 es un jugador de 2530 magnus tiene las piezas negras y fíjense la apertura esta apertura se le conoce como la apertura wear wear y la variante que elige magnus para humillar a sus rivales torre a 6 entregando una torre en el movimiento número 2 obviamente las las blancas tomaron magnus voluntariamente entregó la calidad y fíjense cómo a poco poco a poco empieza a mejorar la posición la idea de magnus es traer el alfil a la gran diagonal nada nuevo y aquí las blancas pierden un tiempo para serles muy honesto tienes ventaja de material con las piezas blancas pues tienes que meterle papi métele al desarrollo métele a sacar las piezas métele a enrocarte a no voy a devolverle la ventaja magnus porque porque le tiemblan las piernitas obviamente pero bueno ya nomás me da coraje ver este tipo chinga madre me siento como si me hubiera humillado a mí digo a mí también me hubiera humillado pero juega bien cabrón presiona y aquí la jugada correcta la jugada lógica yo a veces no a veces a veces me da coraje digo bueno porque eres 2500 porque eres 2500 la lógica es oye saco mi caballito como la gente sacar caballito como la gente defiende desarrolla sigues jugando a no voy a mover la dama chinga madre magnus muy preciso a magnus continuó desarrollando las piezas f3 qué problema tiene este f3 si ponemos atención la dama le quita la casilla de dos para desarrollar el caballo de manera natural ahora haces f3 para mantener el centro sólido pero ahora la casilla de f3 que es más natural para el caballo se la acabas de quitar magnus dice no no pasa nada sacó el alfilito seguimos jugando caballo s3 esta sí es una jugada de desarrollo bastante buena y magnus empieza a presionar digo es que tampoco es tan difícil el ajedrez tienes ventaja de material te puedes enrocar inmediatamente puedes incluso desarrollar la última pieza que te hace falta puedes hacer muchísimas cosas y qué es lo que haces avanzar el peón cerrar la posición chingada madre no digas mamadas mary james magnus contento dice no pasa nada maniobra empieza a maniobrar y obviamente en tema estratégico te la va a poner difícil al mismo tiempo abre la diagonal para dar este jaque recuerden que en las blancas no se han enrocado y aquí ya las blancas se vuelven locas ya 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 chinga madre oye porque no te enrocas como la gente porque no desarrollas tus piezas en roca te en largo a salgo ayúdate de veras quieres que te hacen el piso y todavía estás hablando para que te pateen más la idea es hacer esta ruptura de 4 pero bueno magnus dice ok c5 la idea es ganar un tiempo desarrollando al alfil porque mover el caballo allí porque hay que perder tiempos simplemente las blancas no tienen ni idea no sé cómo rayos llegaron a 2500 pero bueno intercambio de peones y aquí las blancas se les ocurre buena idea llevar el caballo aquí para recapturar y este es un error magnus no lo aprovecha porque lo que hace es desarrollar su alfil pero la mejor jugada era esta dar este jaque aprovechando que el rey se encuentra en el centro el caballo está tocado y la única y la mejor jugada es cubrirse del jaque con la dama para poder defender el caballo pero después del intercambio este peón el peón de 5 se pierde y magnus poco a poco empieza a quedar mejor hubiera quedado mejor digo esta jugada no pasó lo que pasó lo que pasó es que magnus desarrolló su alfil ya tiene preparado su enroque y sigue en el aire el jaque por h4 mueve el caballo nuevamente aquí una dos tres qué rayos te pasa güey pero bueno enroque por parte de magnus alfil c3 supongo que le molestaba la el avance del peón supongo que eso es la la única explicación que le encuentro obviamente ese es un error la mejor jugada es tratar de complicar la posición tratar de abrir la posición e intercambiar piezas por qué porque tienes ventaja de material intercámbiale piezas pero bueno este alfil va aquí a c3 magnus ahora sí el caballo que tenía en a6 por fin lo regresa al tablero le ofrece el intercambio de piezas magnus le ofrece el intercambio de piezas a las blancas y estratégicamente tampoco es tan difícil oye tienes ventaja de material intercambiale piezas intercambiale piezas a no voy a hacer b4 aquí el alfil el alfil está tocado y aquí lo que hace magnus y simplemente no retirarse simplemente intercambiar el alfil y obviamente la idea es quitarle el enroque pero parecía que nunca se quiere enrocar las blancas y las blancas en lugar de tomar el alfil prefiere atacar al alfil de magnus y magnus dice bueno pues te ataco la dama se cubren con el peón y aquí magnus hace una jugada brillante es una jugada difícil yo cuando la vi dije ah caray es una jugada bastante interesante es una jugada brillante la idea es muy clara obviamente no puedes tomar con la dama porque está defendido el caballo y si se te ocurre tomar obviamente con con el caballo que es lo que va a pasar el alfil regresa y fíjense obviamente ahí se va a quedar clavado el caballo y hay temas tácticos ya magnus empieza a recortar material y el rey está en el centro aquí las blancas mueven la dama no me pregunten por el amor de dios por qué movió la dama otra vez simplemente permitiendo el jaque la mejor jugada en esta posición es hacer h4 evitando que la dama entre con jaque aprovechando que el rey lleva toda la partida en el centro y en este jaque por parte de magnus se cubre con el peón de g y aquí magnus se equivoca no parece ser una mala jugada digo no parece no es nada una mala jugada porque genera una amenaza sobre ese peón y además quedaría en alguna clase de jaque si se genera el intercambio de piezas pero tenía una mejor jugada magnus aquí que era esta venir a presionar al caballo y después de que el caballo se mueva el peón de la columna de avanza y empieza a generar amenazas avanza el peón las blancas defienden magnus toca la torre se genera este jaque y le quiere intercambiar las piezas ahora si le quiere intercambiar las piezas a magnus y magnus dice no no te voy a intercambiar y este es un error por parte de magnus la mejor jugada es retroceder y mantener todo ahí como equilibrado mantener la clava de ahí de cierta manera todo ahí generando todo tipo de amenazas poco a poco ir apretando pero esta jugada que hace magnus es un error las blancas ahora sí la aprovechan se dan cuenta que el alfil está indefenso y esto obviamente fuerza el intercambio y las blancas se ven obligadas a regresar material fíjense cómo le regresan la calidad obviamente esa calidad no se puede tomar no se puede tomar la torre porque está defendida por la dama a magnus no le conviene intercambiar piezas obviamente tiene una calidad de menos entonces lo que hace es moverse y jugar sus cartas que son estos peones quita la dama las blancas y ahora el peón empieza a avanzar tocan al alfil y aquí las blancas en lugar de quitar el alfil la mejor jugada en esta posición es quitar el alfil a b4 tratando de intercambiarle piezas a magnus y lo que hacen las blancas es ponerle truquitos a magnus obviamente si magnus en esta posición toma el alfil que sería muy tonto pierdes el caballo y se va simplificando la posición y las blancas recuerden que tiene una calidad de más calidad de más quiere decir que tiene una torre a cambio del alfil magnus dice ok no pasa nada pues no lo voy a tomar y ahora te genero ahora te toco el alfil te toco la torre y te voy a avanzar el peón las blancas tienen que tomar una decisión intercambian toman el peón y magnus dice ok recupero la calidad se genera el intercambio y en esta posición el movimiento número 30 las negras igualan a las blancas en cuanto al material recuerden que magnus desde el movimiento número 2 tenía una torre de menos con relación tenía una torre por un alfil y ahora empieza a presionar magnus el peón débil está indefenso no lo puedes defender con el rey está muy lejos la torre no llega el alfil es de casillas negras simplemente las blancas dicen bueno no pasa nada y magnus no se desespera sabe bien que ese peón va a caer tarde o temprano y pues las blancas desesperadamente diciendo bueno pues toda la pieza que se me atravesa y me la voy a cargar a mí no me importa nada la vida no vale nada carajo genera el intercambio y ahora tratan de apretar la dona a las blancas diciendo ok tengo dos debilidades y las voy a tratar de defender y seguimos jugando a ver si le logro sacar un empate a magnus magnus se quiere meter hasta la cocina este es un error y en este jaque magnus aquí también comete un error la mejor jugada es avanzar el peón de B evitar que lo capturen pero las blancas no lo capturan hacen mueven el rey que también es un error y el peón simplemente se salva ahora le ofrece el intercambio de damas las blancas a las a magnus magnus dice jaque jaque y aquí la mejor jugada es venir a E4 pero es una posición muy complicada ya hay todo tipo de tácticas ya las blancas están perdidas van hacia abajo jaque se genera el intercambio de torres el peón de se cae con jaque y simple y sencillamente el peón va a coronar las blancas desesperadamente tratan de dar alguna clase de jaque perpetuo pero no hay nada jaque jaque el rey de magnus se va a un lado y a la siguiente van a dar jaque mate porque el rey está encerrado y coronen hasta inclusive pueden coronar una torre y van a ganar la partida me parece una partida muy 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 humillante para las piezas blancas la verdad es que yo me burlé a lo largo de toda la partida de las malas jugadas que hicieron las blancas digo realmente siendo muy crítico de que es un 2500 no somos simples mortales como tú y que yo que no llegamos a esa cantidad de puntos pero también a la vez lo entiendo estás jugando contra magnus karlsen te está jugando algo rarísimo estás a tres minutos digo es muy difícil es muy fácil criticarlo desde acá pero creo que cualquiera de nosotros quizás habríamos jugado peor les tengo dos cosas como siempre el cupón de descuento de mi curso gana en ajedrez con la siciliana clásica para todas las personas que quieran aprender a jugar la siciliana todas las variantes las estudio en este curso les dejo los detalles aquí en la descripción en las tarjetas y pues nada les tengo una fotografía del héroe de esta partida para las personas que pregunten bueno por qué magnus es tan bueno y les voy a dar les voy a dar una respuesta con una fotografía pues desde muy niño ya estaba jugando contra leyendas esta fotografía está contra Víctor Korshnoi ya un Korshnoi bastante mayor Korshnoi a lo largo de toda su vida ya estaba muy grande ya estaba en silla de ruedas y él seguía participando en torneos y enfrentarse a un niño seguramente puedo entenderlo lo desagradable que ha de haber sido para él empatar o luchar contra un niño cuando tú tienes no sé 70 80 años jugando ajedrez seguramente si es como que a caray no me pongan ese niño no pero bueno espero que les haya gustado si no le han dado like al vídeo este es el momento ya casi me voy y nada nos vemos en el siguiente chao e e a e e e e e e e e ¡Gracias!